Me dice, ¿cuál es la concentración de H3O+, en 200 ml, de una disolución acuosa 0,1 molar de ácido clorídico? Y su pH, hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es que el ácido clorídico es un ácido fuerte. Eso quiere decir que se disocia totalmente cuando lo echas en agua, ¿vale? Entonces, voy a escribir la reacción que se produce. Entonces, ácido clorídico más agua da el ión cloruro más H3O+. ¿Vale? En el inicio, yo tengo una concentración de 0,1 molar. ¿Vale? De esto da igual. Y de esto tengo 0 y 0. Y como se disocia totalmente, en el equilibrio de esto tendré 0,1 y 0,1. ¿Vale? Entonces, la concentración de H3O+, es 0,1, que es la concentración del ácido clorídico que ya, o como todo se gasta, queda todo el H, la disolución, todos los H+. Y el pH es menos el logaritmo de la concentración de H3O+. Sería menos logaritmo de 0,1. ¿Cuánto es? ¿Uno, no? O sea, ya más ácida revienta. ¿Borra? Esto es fácil, ¿no? Borra. ¿Pero entonces el pH es la concentración de hidrógeno? No, es menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Y cuál es la concentración de hidrógeno? ¿Pero cómo? ¿Y cómo se lo van a pedir en el equilibrio? Siempre te lo piden en el equilibrio. Siempre. ¿Para? ¿El pH? Vale. Lo que pasa es que aquí el equilibrio está totalmente desplazado a la derecha porque se disocia completamente. En otros que hagamos, que no sean ácidos tan fuertes, bueno, nos quedará aquí algo de esto y algo de eso. Que ahora lo veremos. ¿Borro? Sí. Ahora me dice. ¿Cuál será el pH de la disolución que resulta de diluir con agua la anterior hasta un litro? O sea que yo tenía 200 mililitros de ácido colorídico, 0,1 molar. Y ahora me dicen que cuál es la concentración en una disolución donde yo he hecho 800 mililitros más de agua. ¿Vale? Entonces yo lo que hago es calcular el número de moles que hay aquí. El número de moles es. Si la molaridad es el número de moles partido del volumen. El número de moles tiene que ser la molaridad por el volumen. ¿Vale? El litro. Entonces el número de moles aquí es 0,1 por 0,2. Que es 0,02. ¿Vale? Esto es los moles de ácido colorídico que hay. Y ahora para calcular la concentración de la nueva disolución. Divido el número de moles que tengo. Entre un litro. O sea que la molaridad de la nueva es 0,02 molar. ¿Tú ves lo que he hecho o no? ¿No? Cojo, calculo el número de moles que hay aquí. ¿Los moles de ácido? De ácido. Y los hechos. Cojo los moles de esos y los hechos en un litro. ¿Cuál es la molaridad de la nueva disolución? ¿La misma? No, la misma no, ¿eh? Aquí es 0,1. Aquí es 0,02. Es que aquí eran 200 mililitros. Por eso. Pero el volumen es distinto. Aquí eran 200 mililitros y aquí es 1 litro. Entonces si yo cojo la misma cantidad de ácido y lo he hecho en más, la concentración será menor. Y hago lo mismo. La reacción es la misma. HCl más agua da Cl menos y H3O+. En el inicio la concentración es 0,02. De esto no hay nada. Y en el equilibrio. Ya te digo, está totalmente desplazada a la derecha porque se gasta todo. Porque es un ácido fuerte. Aquí quedan 0,02 y 0,02. Entonces el Pase menos el logaritmo de la concentración de H3O+. Que es menos logaritmo de 0,02. 1,7 más o menos. 1,69. El pH mayor porque totalmente ácido es 1. Conforme se mueve para la derecha es menos ácido. Hasta llega a 7. Entonces menos ácida porque la concentración es menor. Porque se ha diluido más agua que es base. No, el agua no es base. El agua es agua. Como tú quieras verlo. Ácido, base. Bueno, si lo quieres ver así. La brillante es menos una base y el hidrógeno se llama ácido. Sí. Pero te recuerdo que el agua es el ácido oxídrico. No, 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 no Gracias.